¿Qué tal amigos? Te tengo otra nueva propiedad aquí en Ixtapa, que es ahora una villa completa con dos recámaras que se complementa con una terracera, con una terraza, una cocina, un jacuzzi, créeme, espectacular. Y todo en Ixtapa, donde tenemos cancha de tenis, también alberca y esta hermosa vegetación que puedes ver. En un momento mi compañera Miriam te va a dar el tour. ¿Qué tal? Otra vez yo, Miriam, nuevamente te quiero mostrar una nueva propiedad en Ixtapa, es una villa. De este lado te muestro lo que es la sala. Es un espacio súper amplio. Acompáñame, te quiero mostrar. Te voy a dar el recorrido para que conozcas esta villa. De este lado quiero que veas la sala para que veas los acabados con los que cuenta. Cuenta con su ventilador de techo, su pantalla, su sala súper cómoda para descansar. Ahora quiero que veas el comedor. ¿Sí, checa? Esta es la lámpara. Hermosa. Aquí, este es el espacio ideal para la familia. Aquí, chécate la barra con la que contamos. Es una cocina súper amplia, con luz, para que cheques su cocina integral, su estufa, su horno, su refri. Y este es pesciero, que a nosotras las mamás nos encanta de este lado. Esta recámara es para cuatro personas. Podría ser ideal para los niños. De este lado cuenta con su aire acondicionado. También cuenta con su propio closet, su propio baño. Esta es una mini recámara que tenemos. Podría decir que es para niños. Que vengas y veas la recámara principal. Si te fijas, tiene unos colores claros. Este departamento cuenta con su aire acondicionado. Cuenta con su propio baño. Su closet. Tiene una mesita. Por si tienes algún trabajo pendiente, lo puedes hacer así con esta vista al jardín. La cámara cuenta con su propio baño. Te lo muestro de este lado. Te invito a que conozcas la terraza de este lado. ¿Te gusta la naturaleza? Este es el espacio ideal para que estés aquí en Ixtapa. ¿Te está gustando la terraza? Tengo algo mejor que te va a gustar. Sígueme de este lado. Te voy a mostrar el jacuzzi. ¿Qué te parece? Este es el jacuzzi para que estés con tus amigos. Caben alrededor de ocho personas. ¿Te late para asar unas carnitas? Aquí vení de Ixtapa. Contáctanos. ¿Costó la propiedad? Contáctanos. Nos puedes contactar por Facebook, por YouTube o por vía WhatsApp. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!